El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que tras la detención de Uriel N., pareja y presunto responsable por la desaparición y muerte de Nayeli Alfaro, la audiencia inicial del mismo proseguirá este miércoles. Hasta el día miércoles es la continuación de la audiencia inicial a las 9 de la mañana para resolver su situación legal. Se dio, como lo escucharon o lo vieron ustedes, en las inmediaciones del barrio de San Sebastián, la detención. Resaltó el trabajo realizado por la Policía de Investigación para lograr dar con su ubicación, que no solo se quedó en esfuerzos realizados de manera local, sino también a nivel nacional. La Policía de Métodos de Investigación traía bastantes líneas de acción, tanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Zacatecas, en dos ocasiones, donde él estuvo, en San Luis Potosí, con sus familiares, es decir, lo traíamos visto por el mandamiento de captura y por eso se da la orden de aprehensión. Cabe recordar que aunque la propia Fiscalía confirmó que los restos encontrados tienen una coincidencia genética de un 99.999%, los padres de Nayeli solicitaron realizar pruebas de manera particular para confirmar si se trata de su hija. Resultados quedarán a conocer en los próximos días. Con edición de Hernán Reyes, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.